En este momento arriba al balcón central, el ciudadano licenciado Fausto Gallego Figueroa, gobernador constitucional del estado, para previsión tradicional y tolerancia por Grecia. ¡Viva la independencia! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Moreno! ¡Viva Allende! ¡Viva la corregidora! ¡Viva Altama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Arrayón! ¡Viva el estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo! ¡Viva el colegio de San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!